¡Zombie Apocalypse! ¡Zombie Apocalypse! VM3 que tenemos aquí ya sabéis que en su momento ya lo habían metido lo vuelven a meter es la rotación de esta semana podríamos decirlo se encuentra en la parte de abajo del mapa vale se encuentra justito 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 al lado de este garaje que tenemos aquí por lo cual simplemente es teletransportarte aquí coger el coche hacer la prueba como siempre y ya estaría ya tendrías el coche de manera gratuita también para la gente que tenga el coche os lo recomiendo robar porque vendéis el coche y mira pues al menos nos sacáis unas pelillas Y me hacéis un evento dentro del mapa Que oye, siempre está bien, vale Así que oye, yo os lo recomiendo mucho Así que gente, ya sabéis, os está gustando el contenido De Need for Speed, suscribiros al canal Activar la campanita para estar siempre Al último de la información de Need for Speed Playback Darle a like al vídeo si también Os ha ayudado y no teníais el coche Y ya sabéis que en la Playstation he creado Una comunidad para que podáis jugar conmigo Los días que hago directo, los fines de semana Y a lo mejor los jueves, así que Nos vemos por ahí y chao chao Chau